¿Usted es sorprendido? Bueno, lo seguimos porque, bueno, es una alternativa especial, ¿no? Sobre todo para el paso que tuvo que dar usted en un momento. Pero eso fue hace mucho tiempo ya. Bueno, pero ahora llega el momento de ponerse a prueba. 60 días en la Argentina es mucho tiempo. Sí, claro, y bueno, hoy hablan la gente de los ciudadanos que votan. Sí, ¿y usted con qué esperan? Yo estoy con mucha expectativa y vamos a esperar el resultado, ¿no? Obviamente sin romper la veda. No vamos a romper la veda. Exactamente. ¿Qué le puede decir al votante de la Argentina? Que participe, que es importante que vaya a votar. La primaria es obligatoria y es importante votar. Votar y comprometerse con el país votando. Y eligiendo con total libertad. ¿Teniendo en cuenta que la provincia de Río Negro va a tener la...? Que el desarrollo del comiso sea absolutamente normal. Senador, teniendo en cuenta que la provincia de Río Negro va a tener un candidato, en este caso vicepresidente, ¿cómo cree que va a votar el electorado de la provincia? La verdad que creo que podría ser importante para la provincia de Río Negro, pero lo hemos explicitado también en la campaña. Ha sido parte de la propuesta, lo que hemos dicho, de los intereses y de la conveniencia de ocupar, digamos, este espacio. Pero no puedo opinar más que eso, ¿no? ¿Qué tan importantes son los pasos, senador? Son importantes en un proceso de selección de candidatos. En muchos partidos y frentes ya las candidaturas estaban decididas. En algún momento tal vez haya que revisarlo esto. Si no hay competencia, habría que analizarlo. Pero bueno, está puesto en la ley, hay que votar y son obligatorias aún cuando haya una sola lista.